Without the Limits es una exposición de 160 obras que tributan al icono pop Bansky, un artista controversial del cual se puede ver parte de su obra hasta el 31 de julio en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Pablo Figueroa nos cuenta. Es el artista que en la actualidad es la máxima expresión de estar contra el sistema y ser uno de los mayores beneficiados por él. Bansky, el grafitero que se convirtió en icono pop. Sus obras se cotizan al alza hace más de una década, mientras él renunció a su ego, por ende nadie conoce su rostro. Tiene tantos seguidores como suspicaces detractores. Lo importante es que su obra estimula y prueba de ello es la exposición Without Limits, en la que se tributa su trabajo a través de grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones en video, además de reproducciones de stencil, que por estos días está en el Centro Cultural Gabriela Mistral. En primera instancia a mí no me interesa cómo entra la gente, a mí me interesa cómo sale. Tienes más de 160 obras, de las cuales alguna te tiene que cambiar algo el chip. En algo tienes que hacer una reflexión social, ya que el trabajo de Bansky es totalmente social. No hay una pieza que no hable acerca de un proceso social, irónico, sarcástico, de humor negro, como son los ingleses. Los invito a que vengan y que guarden su teléfono en el bolsillo y se den el tiempo de disfrutar las cosas como son. Esta no es una exhibición para TikTok o para Instagram, esta es una exhibición para que cada uno disfrute. La exhibición incluye áreas experimentales y más de 160 obras del artista, con la finalidad de hacer pensar al público y que éste dé su percepción sobre el mensaje de cada elemento. Venir con los ojos abiertos, con la creatividad de un niño, como si fuéramos niños todos y quisiéramos ver el mundo, quisiéramos descubrir las cosas. Mucha gente no sabe que Bansky no solamente pinta en exteriores. Bansky hace obra plástica, hace esculturas, hace serigrafías, pinta el óleo. Hay muchas de estas cosas que nosotros, es la recopilación que hemos hecho y que he hecho como curador, de poderle demostrar al público todos los mensajes, desde 1992 más o menos a actual. La exposición estará desde el 25 de mayo hasta el 31 de julio y el precio de las entradas van desde los 8 mil pesos